Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Motorovación México, yo soy Gerardo García y hoy estoy, como pueden ver, en la hermosa Oaxaca para conocer la actualización del auto más pequeño de Renault y también uno de los autos más baratos de México, el Renault Kuit 2023, estrella novedades de diseño, de equipamiento y sobre todo de seguridad, vamos a conocerlo. ¡Suscríbete al canal! Es un vehículo de entorno a 3.6 metros de largo, realmente urbano, esa es la parte trasera, básicamente estrena calaveras, ahora con iluminación de LED y un estilo más similar quizá a lo que encontramos en las novedades de Captur. La verdad, la actualización fue más profunda por fuera que por dentro, aunque eso no quita que haya bastantes novedades importantes en la cabina. Creo que lo más relevante está en el campo de la seguridad y es que a partir de ahora el Kuit ya no solo lleva las cuatro bolsas de aire y frenos ABS que incluía antes, ahora también incorpora control electrónico de estabilidad, que ustedes dirán, ¿tanta falta le hacía control de estabilidad a un coche de 66 caballos? Y la respuesta es sí, en maniobras extremas realmente ayuda y sobre todo teniendo en cuenta que es un coche que por su naturaleza, es decir, que es alto respecto al piso y que tiene una suspensión muy blanda, no le viene mal tener asistencia electrónica, entonces viene ahí por Renault al incluir este sistema. Me hubiera gustado quizá ver de una vez ya el otro par de bolsas de aire para tener seis bolsas de aire y tener pues básicamente todo el kit de seguridad básico de un coche, pero bueno, dentro del estándar de la categoría, es decir, comparado quizá con un i10 o con un Fiat Mobi, el Renault Kwid realmente da un paso adelante en cuanto a seguridad. Otras novedades aquí al interior ya en un plano quizá más estético, es un nuevo diseño de la tapicera de los asientos, algunos detalles decorativos también en las puertas y en el tablero, realmente es solo con el fin de hacerlo lucir un poco más fresco, el cuadro de instrumentos es nuevo, es digital y lo entrecomillo porque es una pantalla monocromática para el velocímetro y para la computadora de viaje y lo demás para los indicadores de temperatura y de tacómetro es pues realmente como una pantalla que ya va impresa y únicamente se ilumina por un foco atrás, una solución interesante para no tener las agujas tradicionales. Luego, otras de las novedades que vamos a encontrar es la pantalla que ahora es de 8 pulgadas, la del sistema de infotenimiento antes era de 7, conserva su compatibilidad con Android Auto y con Apple CarPlay, también vamos a tener una nueva cámara de reversa que antes era pues bueno se vendía como accesorio, ahora se incluye como equipamiento de serie y espejos laterales y eléctricos porque antes no los tenía. Lo demás de equipamiento son seguros automáticos, vidrios delanteros eléctricos, computadora de viaje, aire acondicionado y pues poco más, es realmente un auto muy orientado hacia el ahorro de costos pero me parece que para el día a día en la ciudad tiene un poquito más de lo necesario. Ahora, ya en cuanto a manejo, aquí no se presentan novedades aunque sí es la primera vez que manejo un Kwid bajo estas condiciones. Voy rápido con un repaso, el motor es un motor atmosférico de 3 litros, un litro genera 69 caballos de fuerza y 66 libras-pie. Aproximadamente no tengo la ficha técnica a la mano, si me equivoqué lo corregimos ahorita con una pleca, pero bueno estoy casi seguro que esos son los números con una caja manual de 5 velocidades. Como puedes intuir no es un coche precisamente rápido, está totalmente orientado a su uso en ciudad e incluso para ciudad quizá para arranques rápidos esos 66 caballos le pueden quedar algo justos pero a fin de cuentas está orientado al ahorro de combustible y eso lo hace muy bien. En su momento cuando lo probé en ciudad me dio poquito más de 14 kilómetros por litro, una cifra bastante interesante. Lo que decía de no haber manejado Kwid en estas condiciones es que la ruta a la que nos trajo Renault para conocerlo fue en una carretera de montaña que al parecer se ocupa este tramo en la carrera panamericana, una carretera muy de curvas y que realmente se me hizo extraño manejar un Kwid bajo estas condiciones y me di cuenta de dos cosas, una efectivamente el motor le queda algo justo para carretera, hay ocasiones en las que realmente tú quieres hacer un rebase y haces el cambio descendente quizá de cuarta a tercera y al regresar a tercera el motor te dice no, regresa a cuarta porque ya va ahogado. Entonces en ese sentido sí, es un coche totalmente de ciudad que en carretera hay que ir jugando constantemente con los cambios e irse acostumbrando de qué marchas podemos descender, pero bueno eso realmente no me sorprende, eso ya lo voy a venir. Lo que me sorprende es el comportamiento del coche justamente en zona de curvas y es que a pesar de la altura respecto al piso, a pesar de lo blando, a pesar de este enfoque urbano es un coche que llevado rápido puede ser divertido y yo sé que su cliente objetivo no va por ahí pero es un auto muy controlable, un auto que quizá no tiene una pretensión deportiva pero por la misma ligereza de su construcción que son alrededor de 750 pesos le es fácil mantener la trayectoria, si vas a sentir una clara tendencia del frente a clavarse en la curva pero tampoco que estés perdiendo el control, un auto que realmente vas muy cargado a la izquierda y luego la curva en sentido opuesto simplemente se recarga del otro lado, se apoya correctamente eso me agrada y también me gustó mucho el tacto de la dirección porque en muchísimos autos urbanos tenemos direcciones que no comunican nada, direcciones excesivamente blandas que rozan ya en lo aguado direcciones que se sienten casi de coche de juguete y en este caso no, en este caso la dirección de Kuit tiene el grado necesario de asistencia, tiene el grado necesario de firmeza cuando vamos circulando rápido y la precisión necesaria, no estoy diciendo que sea una dirección digna de un coche deportivo pero sí que sorprende tener una tan buena puesta a punto en un coche urbano lo demás una suspensión que se siente sólida sobre todo en zona de baches y eso se va a agradecer mucho en la ciudad y la altura respecto al piso lo hace prácticamente inmune a topes, baches y alguna que otra inundación pero bueno eso es lo que hay que decir respecto al manejo de este auto ya tendremos ocasión de probarlo en ciudad e incluso hacer alguna prueba de consumo para ver ya en condiciones súper realistas si podemos replicar esos 14 kilómetros por litro en ciudad pues sí, todo eso es básicamente lo nuevo que hay en Renault Kuit no es quizá todo lo que me hubiera encantado, quizá me hubiera gustado encontrar por ejemplo vidrios traseros eléctricos, algo importante no tiene ajuste de la columna, de la dirección ni de altura ni de profundidad, es un volante fijo y hay algunos elementos también del interior que me recuerdan quizá un poquito a un auto como de los 90 como por ejemplo el sistema de recirculación de aire que todavía es manual con una paletita pero en general creo que como primer auto cumple como vehículo accesible tiene algunas cosas que sí es ok, sí, pero es un coche barato y a fin de cuentas refuerza lo importante con tecnología, con seguridad y con un motor suficiente y enfocado totalmente al ahorro y si lo que buscas es eso, un auto que haga rendir tus quincenas esta es una opción sumamente interesante los precios te los dejo aquí abajo cuéntame en los comentarios que te parece esta propuesta de la firma francesa un vehículo proveniente de Brasil totalmente orientado a la ciudad ¿sería tu primera opción antes de un Nissan March o de un Fiat Mobi? todo lo vamos a leer en la parte de aquí abajo nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!